Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de bandeja calienta platos que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto. Visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10. Alfombrilla calefactora para pies, alfombra calefactora eléctrica, placa calefactora para pies reposapiés caliente calentador para caravanas placa calefactada hogar 20.5 x 11.8 pulgadas, ue. Este producto tiene un precio de. Una valoración promedio de 3,9 de 5 estrellas, 16 compradores han dejado su reseña. El número 9. Facilbo y calentador de platos eléctrico, calienta platos, con dos controles de temperatura, 65 grados 120 grados, bandeja redonda para servir calentador de alimentos, para bufés, cocinas, cenas en casa. Este producto tiene un precio de. Una valoración promedio de 2,5 de 5 estrellas, y 7 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8. Yagos servidor de buffet, 2x1, 5 litros 2x2, 5 litros 3x1, 5 litros 3x2, 5 litros, acero inoxidable, 45-85 grados Celsius, bandeja para mantener alimentos calientes, calienta platos eléctrico, calentador de comida con tapa. Este producto tiene un precio de. 131,95 euros, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 109 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7. Francis 312,295 warming tray, bandeja caliente, se puede utilizar sin cables, se calienta rápido. Este producto tiene un precio de. 151,99 euros, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, 297 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6. Yagos servidor de buffet, modelo a elegir, acero inoxidable, 45-85 grados Celsius, bandeja para mantener alimentos calientes, calienta platos eléctrico, calentador de comida con tapa, 2x2, 5 litros más 2x1 L. Este producto tiene un precio de 62,95 euros, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas, y 124 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5. Navaris calentador de platos eléctrico. Calienta platos para mantener 10x plato de o con barra 32,900 caliente, bandeja calienta plato de 34 x 30 x 3,900 azul. Este producto tiene un precio de 30,99 euros, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, 740 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4. Servidor de buffet, modelo a elegir, acero inoxidable, 45-85 grados Celsius, bandeja para mantener alimentos calientes, calienta platos eléctrico, calentador de comida con tapa, 1x2, 5 litros más 2x1 L. Este producto tiene un precio de 46,95 euros, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 68 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3. Uchenprofi 1701601200, calentador de platos eléctrico, tamaño XL. Este producto tiene un precio de 59,10 euros, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 137 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Suntec placa calefactora de acero inoxidable, eléctrica y sin cables, sirva la comida caliente, para mantener calientes platos como la sopa, calienta platos para bufés, WHP 8472 cuotas. Este producto tiene un precio de 49,95 euros, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 603 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Kitchencraft Masterclass calentador de comida de acero al carbono, 43,5 x 17,5 x 6,5 centímetros. Este producto tiene un precio de 24,70 euros, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, 2,156 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias. Gracias.